Amigas, amigos, señoras, señores, víctimas y familiares de víctimas, gracias. Es esta reunión, este encuentro muy conmovedor para todos, más para ustedes que sufren tanto por la desaparición de sus hijos, de sus seres queridos. Todo esto que desgraciadamente ha sucedido tiene desde luego una explicación, no voy ahora a tratar el tema de fondo, nada más decir que la violencia en México se desató porque desde hace algún tiempo, desde hace treinta años, se apostó como cuarenta, desde mil novecientos ochenta y tres a la fecha, se apostó a un modelo económico llamado neoliberal, que no es más que neoporfirismo, lo que se padeció durante los treinta y cuatro años de la dictadura porfirista, se restableció ese modelo, se reeditó ese modelo, para beneficio de un pequeño grupo, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Eso fue lo que ha originado todo este dolor, toda esta violencia. Afortunadamente, en la pasada elección, la mayoría de los mexicanos decidió buscar un cambio verdadero, una transformación. Y esto es lo que nos tiene aquí. Vamos entre todos a sacar a nuestro querido México de esta profunda crisis, vamos a que se termine con esta pesadilla, con este dolor. Yo les aseguro que van a haber cambios, que no va a ser lo mismo, que no voy a fallarle al pueblo, voy a cumplir todos mis compromisos, yo no tengo ningún compromiso con grupos de intereses creados, con ninguna mafia, yo solamente me debo al apoyo que me dieron los ciudadanos, y voy a estar siempre al servicio del pueblo, siempre al servicio del pueblo. va a haber justicia. Vamos a cambiar las cosas. No se va a repetir lo mismo, va a cambiar la política económica, se va a distribuir con justicia la riqueza de México, el presupuesto, va a llegar a todos. Vamos a atender las causas que originaron la violencia. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio, y el derecho al trabajo, desde el primer día del próximo gobierno. Todos los estudiantes van a tener oportunidad de ingresar a una escuela, no van a ser rechazados, y no va a importar la condición económica, social de los padres. Los estudiantes de familias de escasos recursos económicos van a tener becas para que puedan terminar una carrera. Y todos los jóvenes que no tienen trabajo van a tener empleo. Todos los jóvenes, porque ya desde este mes unos días próximos empieza a hacerse un censo. Vamos a ir casa por casa apuntando, inscribiendo a todos los jóvenes para darles trabajo como aprendices, para que no caigan en la tentación o no sean presa fácil de la delincuencia. Se va a atender a los jóvenes, van a tener estudio, van a tener trabajo. Y también les digo que vamos a contar con recursos para que se atienda a las víctimas de la violencia. ¿Por qué vamos a tener recursos? Porque ya no van a ver los sueldos que hay ahora. Y esos son hechos. No es demagogia. Ya se decidió, ayer se aprobó el Congreso de que nadie va a ganar más que el presidente de la república y yo voy a ganar el 40% de lo que formalmente gana actualmente Peña Nieto. Y vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque de esa manera se va a ahorrar para atender las demandas de justicia. Y como aquí se dijo, como aquí se expresó, se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes y se van a vender los aviones y los helicópteros. Yo nunca me voy a subir al avión presidencial porque me daría pena hacerlo habiendo tanta injusticia en el país. Y ese dinero que se va a ahorrar por la venta de toda la flotilla de aviones de helicópteros va a ser para la justicia. Y la Secretaría de Gobernación va a estar atendiendo las peticiones justas, las demandas de ustedes, todo esto, lo que aquí se esté exigiendo. La Secretaría de Gobernación va a estar exclusivamente para que haya justicia porque ya en la Secretaría de Gobernación no va a estar la Policía Federal y todo el presupuesto que se requiera va a manejarlo la Secretaría de Gobernación y ya no va a haber SISEN porque ya no va a haber espionaje porque vamos a vivir en un país con libertad y todo eso que se va a ahorrar va a ser para que haya justicia y este es un diálogo que no termina ahora es un diálogo permanente miren yo llevo muchos años recorriendo el país recogiendo los sentimientos de la gente no hay un mexicano nunca lo he dicho pero aquí por las circunstancias lo amerita para que tengan confianza no soy igual que los políticos corruptos no me confunda he visitado todos los municipios de México y no hay un mexicano que conozca todos los municipios de este país y lo voy a seguir haciendo siempre voy a estar recorriendo los pueblos y nos vamos a estar encontrando permanentemente y vamos a estar hablando y vamos a estar dialogando y nos vamos a estar comunicando y vamos entre todas entre todos a sacar al país de esta tremenda desgracia vamos a estarnos viendo va a ser reunión permanente la licenciada Olga va a estar siempre con ustedes siempre y Alejandro Encinas va a tener bajo su responsabilidad atender esta justa demanda de ustedes él que se encuentre a los desaparecidos el que haya justicia para las víctimas Alejandro va a tener esa tarea esa función y yo voy a estar así como ahora voy a estar también en reuniones con ustedes además de que voy a la plaza pasado mañana de Tepic y voy a la plaza también pasado mañana de Mazatlán y voy a estar en Culiacán y voy a estar en La Paz y voy a estar en todos los estados como siempre en todas las regiones de México y voy a estar en Tamaulipas y voy a estar en todos lados nada más lo único lo único que les pido es que ayuden pero desde luego que están ayudando haciendo las cosas ustedes por su cuenta por su voluntad por sus convicciones pero una gran ayuda es que haya unidad que se organicen porque a ver hablando con toda franqueza si nos vamos a tener que reunir con cada colectivo pues entonces no voy yo a dar abasto yo quiero que ustedes ayuden en la organización y que haya unidad ya basta de la división de la polarización del sectarismo más cuando se trata de un asunto tan importante que tienen que estar poniendo por delante intereses personales o de grupo o celos o sentimientos tenemos que unirnos todos para que haya justicia ayuden en eso a que haya unidad y queda abierta esta comunicación este diálogo también les digo vamos a que los organismos de defensa de derechos humanos de Naciones Unidas y de otros países puedan entrar a México ayudar no se les va a cerrar la puerta a nadie no vamos nosotros a tapar ningún caso no va a haber impunidad y queremos que todo sea transparente por eso no tenemos por qué cerrarnos en el país todas las organizaciones de derechos humanos pueden entrar al país son bienvenidas ya hicimos el compromiso de que la organización de Naciones Unidas la ONU va a ser siempre consultada vamos a pedir apoyo a la ONU para lo que tiene que ver con transparencia y con derechos humanos a esa organización y a todas las organizaciones y también que les quede muy claro no voy a ser tapadera de nadie si un funcionario cercano un amigo un compañero es más un familiar comete un delito va a ser castigado se termina ya la impunidad no va a haber corrupción y no va a haber impunidad y nos vamos a seguir encontrando porque esto lo vamos a lograr entre todas y entre todos vamos a seguir dialogando vamos a buscar la forma de reconciliarnos los mexicanos vamos a buscar la manera de conseguir la paz con justicia y con dignidad todos tenemos que hacer un gran esfuerzo con ese propósito yo reconozco de manera sincera lo que ustedes han hecho y comprendo su dolor comprendo lo difícil que es para ustedes en no estar con sus seres queridos sobre todo sé muy bien lo que significa el amor de los padres a los hijos es posiblemente el amor más sublime y por eso entiendo mucho el dolor de ustedes yo yo sí perdono yo en esto puedo diferir con algunos además ya saben que yo siempre digo lo que pienso como gobierno pide perdón y y les digo olvido o no perdón sí ese es mi planteamiento respeto a los que dicen ni perdón ni olvido los entiendo los comprendo yo tengo otra convicción y podemos ponernos de acuerdo y yo les digo por lo que corresponde a mi responsabilidad y lo voy a hacer ya al momento que llegue a la presidencia yo voy a pedir perdón le voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia y voy a comprometerme no sólo voy a pedir perdón voy a comprometerme a que va a haber justicia en todo lo que humanamente esté de mi parte voy a cumplir con ustedes no están solos el gobierno ahora no va a estar al servicio de una minoría rapaz no va a estar al servicio de la delincuencia ni de la delincuencia común ni de la delincuencia de cuello blanco el gobierno va a ser del pueblo para el pueblo y con el pueblo muchas gracias muchas gracias a todas y a todos gracias 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 Gracias.